Hay personas que no quieren respetar. Yo siempre he criticado aquí los abusos policiales. Pero cuando el ciudadano también irrespeta al policía, a la autoridad, hay que criticar al ciudadano. Hay alguien que cometió aquí una falta. Que en cualquier otro país, en cualquier otro país hubiera sido hombre muerto. Ahí está Estados Unidos. El que hace eso en Estados Unidos es inmediatamente que tiene una pistola descargada en la caja del cuerpo donde se mata. Porque ellos saben dónde dar para inutilizarte inmediatamente. No te tiran a un pie o un brazo. No, no, no. Te tiran a matar. Entonces, aquí no se le tiene respeto a la autoridad. Claro, la autoridad tampoco muestra para que se le guarde respeto. Porque de la forma que tratan muchos, a los, por ejemplo, ahí están los Dijeseo, los Amén. Muchos de ellos abusan. Entonces, no le tienen respeto. Y muchos de ellos se dejan sobornar y no le tienen respeto por eso. Miren, miren el error que cometió este ciudadano de ser en un lugar donde, que no sea este país. Por ejemplo, Puerto Rico, Estados Unidos, cualquiera de los 50 estados de Estados Unidos que usted haga eso, es hombre muerto. Vámonos a la número uno, para que ustedes vean, el abuso de este ciudadano. Un cuchillo en la mano, como se puede ver. Ahí se armó el problema. Ahí se armó el problema. Ahí se le ha buscado la muerte. O sea, la estaba buscando. Porque cualquier agente tiene su vida en peligro. Fíjense, la gente ahí tiene su vida en peligro. Es una persona con un cuchillo en la mano. Mira a la gente. O sea, sin preparación. Sin preparación. Ese hombre había que reducirlo a como que haya lugar. Y debe estar preso. Pero si lo sueltan, están cometiendo un grave error. A ese hombre debe acusársele de intento de asesinato, que es como el asesinato mismo. Porque si él logra una estocada con ese cuchillo a uno de esos agentes, puede matarlo. Pero, ¿qué pasa? El agente no se atreve a dispararle. A defender su vida. Porque le dispara, cae preso. Y cuando viene a ver, tiene que hacer 20 años por él. Buenas noches. Hermano. Sí. Buenas noches. Adelante. Hermano, le digo lo que está pasando en este pueblo y en República Dominicana entera. Sí. Lo que pasa es que esa gente, hermano, tiene a la gente alta ya, compadre. No, pero no como bajarle un cuchillo y bajarle a apuñalar. Sí, pero, óyeme. Ellos hay muchos que han dado tiro a gente. Entonces, le jale un cuchillo porque no le han dado un tiro. Porque es que esa gente, lo dije, sé. Ellos creen que son los reyes. Oye, y ni autoridades ni nadie. Oye, mira, tú buscándome un carro, pero a veces hay gente que anda en un motorcito, buscándose la comida. Y esa gente. Es cierto. Pero ahí, ahí no se ve que hubo, que hubo exceso de parte de ellos. Sí, pero mírame. Ok, ese caso. Pero mira. Hay gente, hay gente. Que, tú ves que ellos dicen que están cuidando el caco protector. Ellos no están cuidando el caco. Cuando llegan al muelle, dos, tres furgones de caco protector. Bueno, aquí no hacen caco, eso no importa. Sí. Dos, tres furgones de caco protectores. Llaman al jefe de la mes. Vámonos con los cacos. Porque todo el mundo comprando caco. Es un negocio. Cualquier negocio. Puede ser cierto, pero no se justifica la acción de esa persona. Gracias, hermano. Ok, gracias a usted, mi hermano. La acción de esa persona no se justifica. Todo el que ha visto las noticias norteamericanas y que ha ido a Estados Unidos y ha vivido en Estados Unidos, sabe que ese hombre era un hombre muerto. Oh, pero mira, yo no veo la agresión que a él le hicieron. Fíjate, la autoridad hay que respetarla. O sea, a usted la mandaba para párese. Buenas noches. Adelante. Buenas noches. Bueno, ese es un león. Ese es un león. Eso no lo pueden defender, ¿no? Oh, no, pero claro, ese hombre es indefendible. Ese no lo pueden defender. Ese hombre es indefendible. Ese es un león, pero lo está haciendo muy mal. Adiós, dios. Adiós, pero claro. Un policía, fíjate, hay gente que pierde la paciencia, que no le importa la consecuencia. Ahora, aquí hay el problema. El policía le da un tiro y el policía se puede pasar la vida preso. Muchas gracias. ¿De dónde nos llaman? Miren, yo he visto casos aquí de personas que han matado a uno que va a matarlo a ellos, a robarle a su casa. Y preso, bueno, miren el doctor, que duró muchísimo tiempo preso, que tuvo que intervenir la sociedad completa para que lo soltaran porque mató a un tal lagrimita. O no lo mató, lo mató a una multitud a los que él tenía ya harto de atracarle. Miren el caso del general. Buenas noches. Buenas noches. Adelante. Buenas noches. Baja el televisor. Diga. Fíjense. Miren el caso del general, del Ranger, que fueron a su casa dos delincuentes a atracarlo y a matarlo. Incluso le tiraron, que le rozaron la cabeza. Y él logró matar uno de ellos. Ah, no, pues él lo tenía la fiscalía para someterlo, para ofrecerle 20 años. Y tuvieron los ex militares que hacer, hacer fuerza y hacer allí una vigilia el día de corte para que pudieran soltarlo. Entonces, no se puede hacer así. No puede ser. Ese muchacho o ese hombre que agredió de esa forma a esos militares, ellos le dan un tiro y estuvieran presos. Presos y cuando viene a ver con la sociedad encima. Que no, que fue un infeliz lo que mató. Que fue un infeliz. Ahora en Santiago yo vi unos ladrones que fueron a atracar y el dueño del lugar que fueron a atracar, muchacho joven, logró matar uno. Ah, no, pues la familia pide que se haga justicia porque no fue un perro que el mató. ¿Eh? Que no fue un perro, fue un atracador que fue a quitarle la vida. Un atracador que fue a quitarle la vida. Y salió en libertad por el simple. Porque las pruebas eran demasiadas, los videos y eso. Ah, no, pues el papá del ladrón dijo que si no hacían justicia, él le iba a hacer con su propia mano. Y así no se puede. Aquí es difícil, difícil ser, por ejemplo, agente. Hay agentes que se pasan y abusan, como dijo la persona que llamó ahorita, pero este caso es indefendible. Este caso es indefendible. Por otro lado, señores, lo que hizo un cura, ahora, ayer o antes de ayer, no tiene comparación. Pone la iglesia en ridículo. En ridículo. Pone la iglesia como pedigüeña. Coger el púlpito para hacer este tipo de cosas. El púlpito debe ser para llevar la palabra de Dios, no para pedir dinero, no para atacar políticos, ni permitir que un partido ataque al otro. Ah, no, pues este cura ha sido criticado por todo el mundo. Que incluso la iglesia católica que ha sufrido mucho daño con eso, mucho daño con eso, debiera sancionarlo, debieran sancionarlo. Vamos a este llamado. Buenas noches. Buenas noches, bla. Bla, mira, yo estoy de acuerdo con la mente. Tenemos que respetar a la policía, ok. El hombre se equivocó, pero es que estamos cansados. Dime dónde esa gente va a meter. Es cierto, pero no es para usted gelar un cuchillo y bajarle a puñalar. Yo entiendo, bla. Yo te respeto tu programa. Tú una gente bien y me gusta, pero otra noche. Pero también tenemos que buscar otros métodos. Otros métodos, el caquito, los papeles. No, porque ellos lo que andan es buscando dinero. Yo estoy aburrido. Es fiscalizando lo que ellos andan. Buscando dinero. Está bien, gracias, va, gracias. Gracias, hermano, gracias. Gracias. Es cierto, la dirección no resuelve nada. Usted ve que tienen unas leyes, por ejemplo, en la carretera, el carril izquierdo es exprés en el mundo entero, excepto en Europa, que por el carril izquierdo es el que se transita. Pero entonces el derecho es exprés. Entonces, los camiones, usted lo ve al pasito, al pasito, al pasito, obstruyendo y loco por provocar un accidente y no aparece, no aparece un, un, no aparece un agente que ponga el orden. Buenas noches. ¿Ponga el orden? Buenas noches. Baje el televisor, por favor. Bien. Entonces, eso de DGC no resuelve nada. Usted lo ve agolpado siete, ocho, diez en una esquina, parando un motorcito, pidiéndole el casco con una grúa ahí, para un camión grúa parado, para llevarle los motores. Incluso hay quienes presentan los papeles y de todas maneras los montan. Buenas noches. Sí, buenas noches. Adelante. Fíjate, con eso de los, a mí, la autoridad metropolitana, la autoridad desacredada, el gobierno tiene que hacer algo. ¿Por qué? Porque él ha fundido varias instituciones, el IDESO y la ingeniería, la supervisión del Estado y otras instituciones. Debe hacer, ahora que hay la reforma policial, una sola policía, o sea, fundir la Policía Nacional, eso a mí, de muchos generales, muchos coroneles, deben mandarlo para su casa. El Estado no resiste más, más dinero gastado innecesariamente. Duplicidad de funcionarios. Fíjate. No se puede. Fíjate. Eso, eso tuvo un tiempo que funcionó. Gracias. Gracias, hermano. Eso tuvo un tiempo que funcionó. La MED aquí funcionaba como una institución apéndice de la policía, pero una institución seria. Tan seria, que yo tengo un amigo que lo pararon en la capital. Y él, hace tiempo de eso, cuando 2000 pesos eran 2000 pesos, cuando comenzó la MED, y él quiso pagarle, o sea, decirle, mire, yo voy rápido, coja eso para que se tome una cerveza. No, no, tráfico no, amé ya, amé. No, no.